Vamos a invitar al profesor de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Privada Antenoro Rego, Mirko Campaña. Adelante por favor. Ay, ahí sí, ¿no? Ahí sí, ¿no? Qué bien, qué bien, chicos. Muy bien, muy bien. Para todos los artistas los quiero así, por favor. Está la nota por los puntos. A ver, una vez, una vez más, a ver. Otra vez, otra vez. Mirko, ¿cómo estás? Bienvenido a Feliz Domingo, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias. ¿Tienes una vez aquí en Feliz Domingo en Sol TV? Feliz Domingo, sí. En Sol TV ya en otras ocasiones hemos venido por acá. Bienvenido, ¿sí? Así es, también por acá como invitado, sí. Contento con los estudiantes de comunicaciones, de visitarlos en este programa realmente muy bonito, ¿no? Que resalta y valora nuestra identidad, nuestras culturas, qué bonita. Y no solamente de Trujillo, veo que vienen de Tumbes, del Valle, de todo el norte. Que hay arte en todo el Perú, hay talento en todo el Perú y acá en Feliz Domingo lo están demostrando. Me imagino que algunos chicos de Ciencia y de la Comunicación también tienen un gran talentazo. Ah, por supuesto, por supuesto. Tenemos, por ejemplo, a Piero, que el día de ayer acaba de ganar un concurso. A ver, que se ponga de pie, por favor. Un fuerte abrazo para Piero. Muy bien, Piero. Qué bonito. Así es, así es. Lo quiero ver, por favor, acá en Feliz Domingo en esta pista. Claro, claro. Lo quiero ver aquí. El próximo domingo. Muy bien. Por favor, coméntanos un poquito más acerca de lo que ustedes vienen haciendo, vienen pidiendo también para esta Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Privada de Noro Rego. Así es. Gracias, Tatiana. Mira, Jonathan, a partir del próximo año, la Universidad Privada de Noro Rego va a presentar una nueva carrera profesional. Esta es comunicaciones y medios digitales. A propósito del nuevo contexto laboral y global, es que los comunicadores debemos estar preparados precisamente para construir nuevos escenarios basados en la innovación, en la tecnología y en la digitalización. Así que estamos entrando en ese nuevo contexto y los chicos van a estar preparados precisamente para responder a ello. Muy aparte de la carrera de Ciencias de la Comunicación. No, es nueva carrera. Nueva carrera que tiene un enfoque absolutamente nuevo, con más de 20 cursos nuevos. O sea, ¿la currícula va a cambiar completamente? Totalmente, totalmente, va a cambiar totalmente y además son más de 20 cursos nuevos. Y adicionalmente a los talleres que ya tenemos se va a incorporar un nuevo taller que es de innovación e inteligencia artificial. O sea, todo tecnología con los chicos para que se hagan muy bien preparados. ¿Puedo dar a uno de los talleres o algún curso de esta manera? Sí, mira, justo conversando hace un momento con unos colegas estábamos reflexionando sobre el interés de que los jóvenes salgan con espíritu emprendedor. Y tenemos varios cursos de emprendimiento. Tenemos el curso de emprendimiento en comunicaciones, taller de diseño de emprendimientos, luego lo ejecutan. Tenemos curso de inteligencia artificial. Los chicos van a empezar a utilizar herramientas de inteligencia artificial en ese nuevo contexto. Mire, ¿y quién sabe de que los mismos alumnos empiecen a crear sus propios negocios, sus nuevos emprendimientos desde que están estudiando? No esperar a que salgan a poder crear pues una nueva marca, tal vez que ellos quieran manejar, ¿no? Qué bueno, las felicitaciones del caso para la Facultad de Ciencias de la Comunicación que ahora va a tener un nuevo nombre, ¿no? Así es, así es. Porque las palmas para ustedes, muchachos. Gracias, gracias por la invitación, Jonathan. Gracias. Gracias. ¿Puedo acudirnos? Sí, gracias. Muy bien. Pase por aquí. ¿Quién? Gracias.